No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré a otro amor Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer, oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.